Una peculiar, dolorosa y peligrosa tradición para expiar sus pecados es la gloria de los judíos. Cada sábado de gloria en el municipio de Soltepec, al oriente del estado, a una hora con 15 minutos de la capital, se lleva a cabo esta representación que consiste en flagelarse como lo hicieron los judíos al darse cuenta que cometieron un error al crucificar a Jesucristo. En punto de las 3 de la tarde del sábado santo y en presencia de San Hipólito, su santo patrono, comienzan a golpearse lo más fuerte que pueden durante un minuto con una lía de Ixtle de Maguey que previamente remojan en pulque. Primero se remoja. Se remoja en pulque. Exactamente, la remojamos en pulque para que no se vaya a romper a la hora de torcerla. Entonces ahorita le vamos a dar sentido contrario para que vaya torciéndose. Después de remojarla, la empiezan a torcer hasta que se forme una especie de cadena. Le hacen varios nudos para que tenga más peso y el golpe sea más certero. Y aunque no suene tan fuerte, duele más de lo que parece. Los golpes pueden llegar a abrir la piel y dejar llagas que no se cierran en semanas. Los que deciden participar eligen a su contrincante, que muchas veces es alguien con quien tienen algún conflicto o diferencia. El sábado de Gloria es el día para saldar cuentas. ¿Se dan derriotazos y después dicen ya ahí muere? Sí, dicen ya, ya estuvo. La mayoría ya estuvo, se dan la mano y ahí queda, queda en amistad. Ahí tiene que morir todo. El mismo sábado muchos se retan a un duelo uno a uno y al final se dan la mano. Para muchos es una forma de hacer penitencia por los pecados que cometen. Esta tradición de más de 200 años de historia continúa hasta nuestros días. Pero cada año se vuelve un atractivo turístico para Soltepec, que recibe a miles de visitantes. Por ello es el evento más importante de este municipio. Han llegado mucha gente de México, de varios lugares, a venir a probar esta tradición y se van. Todos fíjense contentos. El respeto a sus tradiciones, tanto como las de ellos, como las de nuestros. Que vengan a vivirlo, más que nada. La mano en la rara imagen, noticias pobla.